Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pierina Grado, soy médico veterinario. El día de hoy vamos a hablar de qué manera puede afectar el cambio de clima o las estaciones frías a nuestras mascotas. Por ejemplo, las mascotas, los perritos, pocas veces se enferman como nosotros puntualmente de la misma manera. Es decir, por el frío que pasan ciertos días o porque andaron destapados o los cambios de temperaturas, por eso puntualmente no se llegan a enfermar. Lo que sucede con las mascotas es que en el cambio de clima, las temperaturas bajas bajan las defensas de ellos y se encuentran más expuestos a poder contagiarse cualquier virus que pueda estar en el ambiente. Dicho de paso, sea muy contagioso el virus de la tos de perrera. Existen vacunas para esta enfermedad que son unas gotitas de manera preventiva cada seis meses. Lo que hace esta vacuna es que no le dé la tos o que los síntomas sean no tan agresivos. Es decir, se podría controlar con un tratamiento a corto plazo. Muchas veces esta enfermedad de la tos de perrera en las mascotas que tienen la nariz o la carita bastante chata, podría decir, los perros brachiocefalos, son los más afectados porque tienen más dificultad para respirar. Entonces, en esas épocas frías se sugiere puntualmente quizás adicionar vitaminas de acuerdo a la especie de nuestro pequeño. Es decir, si tenemos un perrito, si es raza pequeña, raza grande, si es adulto, es cachorro, es perrito viejito. De forma en particular de cada uno adicionarle algún tipo de vitaminas para poder levantar lo que es el sistema inmunitario y a la vez vacunarlos, vacunarlos para prevenir estos malos sucesos que pueden tener nuestras mascotas, ¿no? Por un lado. Por otro lado, los lugares puntuales de contagio siempre son las zonas en común. Es decir, sean los parques, las áreas de baño, en estos casos los condominios, casi siempre. Yo cuando viene una mascota afectada le digo, su vez tiene mascotitas vecinas, hay áreas comunes, ¿no? Por ahí se ha escuchado si algún perrito por ahí está con tos, entonces es muy, muy fácil de que se puedan contagiar. Ahora, abrigarlos como tal no sería necesario, ¿no? No sería algo que nos ayude puntualmente a prevenir, porque las mascotas, dependiendo de la raza, tienen varios tipos de pelo, ¿no? Algunos tienen tres capas, dos capas, ¿no? Que ayudan pues a protegerlos de las temperaturas altas como bajas. Y los que no tienen pelo, que son los perros peruanos, su temperatura corporal es bastante elevada, que forman pues de alguna manera una capa protectora, para que no puedan tener frío, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Chao. Chao.